Duro es el camino Sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón No pide perdón Grita aunque te duela Que llorar se hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Y cuando el corazón galope fuerte No pide perdón Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Y no apures el camino Al fin todo llevará Cada luz cada mañana Luz en su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Que aprendas a volar Pero no hay siempre Que aprendas a volar Cada vez que vendrá Gracias.